Desde el momento en que yo te vi Desde entonces me decidí Que nunca no te voy a dejar atrás Y todo el tiempo estará cerca de mí Y que jamás no pienso Y es que tú dirás Sé que ese ente eres mío, confío en él Soy un segundo, soy como un ángel Acuérdate que soy, yo soy baby chocolate La manera en que me trata, me quiero ser ingrata No me falta nada cuando se ve Hola, hola, hola Me pregunté si es de sola Y yo le dije que es la hora No sé, pero es más y me enamora Hola, hola, hola Me pregunté si es de sola Y yo le dije que es la hora No sé, pero es más y me enamora Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.